Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Aniversario de Palestra, 24 años. Cuéntanos, ¿tú vas mucho al gimnasio? Buenas noches, ¿tú? ¿Cómo me ves? Bueno, pues entonces... La gente que está jopa, está hecha una puta vida, no me hace falta. Cuéntanos, entonces, ¿cuál es tu secreto para mantenerte así? Me puedo decir, la cámara es súper fuerte. Bueno, pues suavísalo un poquito. Suavísalo mucho. Eso es suavitado. Yo creo que eres más heavy. Pues sí, hacer el amor mucho y currar y, yo que sé, y masturbarse, de todo. Y estar enamorado, con una buena compañía. Estar enamorado, genial, bien, yo que sé, todo el poder. Porque te hemos visto con tus chicas y todo va bien, tampoco hay a toda la vela, ¿no? Vale, de momento vale, hago de todo. Vale, no sé, 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 no sé. Voy a preguntar por tu amigo Kiko, ¿qué tal está Kiko? No tengo ni idea, hace un montón que no le veo, le puse un mensaje con todo de su madre y tal, a ver que estaba de ánimo, se me necesita para algo, lo que fuera. Y no sé si está aquí o está en Sevilla o no tengo ni idea. No sé si has podido hablar con él, porque también he estado un poco liado él grabando la película, Torrente 4. Sí, para la película acabo ya y, nada, va a ser que es muy golfo y está por ahí. ¿Tú le dices algún consejo a él? Yo no doy consejos a nadie, me encanta que me den consejos a mí, cuando la cosa es mejor. Y no sé si hablaste con él cuando saltó también de que había tenido un problema con una chica que vivía con él en su casa. Eso no, sí. De eso no has hablado con él. Eso no. No tiene nada, nada. Bueno, pues nada, que te lo pases muy bien esta noche y que sigas con ese cuerpazo que tiene. Muchas gracias. Sí, te igual. Gracias. Gracias.